Vamos a las noticias, lamentablemente no son muy buenas desde el principio, porque una bebita recién nacida fue encontrada sin vida en el interior de un contenedor. ¿Encontraste la bebita? Sí. ¿Cómo fue? Abrí la bolquita ahí, abrí la bolsa y vi algo blando, abrí la bolsa y era una botija. Ariel, un reciclador, se llevó la peor impresión de su vida. Me ha tocado encontrar cosas insólitas dentro de un contenedor o tarro de basura, pero nunca imaginó encontrarse a una bebé. ¿Qué pensaste en ese momento? Pensé en cualquier cosa, no sé. Pasó un patrullero por ahí, lo llamé, pero no me dio ni bola y pasó la ambulancia. Y ellos sí, dióme vuelta y le rizó y sí, era un bebé. Tristísimo esto. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sos padres? Sí, dos nenas tengo. Y es bravo eso, es bravo. El cuerpo sin vida de la pequeña estaba dentro de una bolsa plástica de color negro, en el interior del contenedor, que están José Pedro Varela y Rureta Goyena. Según las primeras impresiones del forense, tenía cinco horas de nacida. Las pericias determinarán las causas de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Quién era la madre? ¿Cómo llegó allí? ¿Y qué le hicieron? Es un misterio. El ministro de Transporte sufrió un accidente de tránsito en ruta intervalnearia cuando se cruzó un animal suelto. A esta hora se encuentra internado en el sanatorio americano. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, había participado durante la jornada del viernes de distintas actividades en la Intendencia de Maldonado. Cuando regresaba a Montevideo, el conductor del vehículo oficial no pudo evitar investir un caballo que cruzó en la ruta intervalnearia a la altura de kilómetro 82, kilómetros antes de llegar al peaje del Arroyo Solís. El equino murió y los daños materiales fueron importantes, al tiempo que el ministro Obras Pintado sufrió politraumatismo sin pérdida de conocimiento, fractura a nivel de costilla, contunción pulmonar y fractura maxilar superior. Este se encuentra en buen estado de ánimo, no recibirá visitas y, según informaron fuentes consultadas del sanatorio americano, continuará internado al menos por 48 horas para evaluar su situación. En tanto, el chofer del ministro no sufrió heridas de gravedad.